esto es ya un marco muy especial de discusión pero por qué Ucrania cede su armamento nuclear porque no era propio ese era armamento ruso de la Unión Soviética si Ucrania se separa de la Unión Soviética no tienes derecho a usar el arsenal atómico de lo que era la Unión Soviética eso sencillamente es llévense su armamento bueno, sí, si fue por pendejo que lo dejaste marchar bueno, por pendejo tienes merecido que carece de armamento nuclear pero era un poco para buscar su independencia que Ucrania entonces cede lo que era el elemento más peligroso de esa separación que era quedar como estado de armamento nuclear propio y renuncian a eso porque sencillamente la otra opción era la guerra entre Ucrania y Rusia para ese momento porque Rusia no se iba a dejar quitar ese armamento nuclear ahora, el problema siempre nos llevará a la discusión compleja de qué tipo de economía y de sociedad era Ucrania Ucrania era parte de todo el esquema de una sola república, una sola industria mira, Ucrania tenía maravillas de industrias electrónicas y maravillas de industrias de aviación ustedes no han oído hablar de los Tupoleks los aviones Tupoleks de más grande escalado estaban en la fábrica, estaban en Ucrania Tupolek era la marca, digamos, de vanguardia militar de Rusia y de la Unión Soviética bueno, y esas fábricas avióricas eran en Ucrania y todavía se fabrican en Ucrania los Tupoleks a su vez Rusia tuvo que duplicar o triplicar esas fábricas en el territorio una vez que se separaron en el territorio ruso pero este tema mira, tú sabes de esta ¿cómo se llama? la base de lanzamiento de naves aeroespaciales de la Unión Soviética ¿sabe dónde están? una vaina que se llama Baikonur eso quedó en el Kazajistán en el Kazajstán soviético la relación de con Kazajstán que no es rusa ahora sin embargo está ligada por un tratado muy amistoso amistosísimo que da acceso irrestricto a Rusia de esas instalaciones de Baikonur desde donde se lanzaron todas esas naves que han ido a constituir la estación orbital y todos los viajes a Marte y a Venus y a la Luna, etc. bien, pero ¿qué quería retener? esos acuerdos con el Kazajstán casi que se hubieran roto porque ahora el que era el mandamás allí prorruso y que mantenía el Kazajstán se le alzó la gente ahora en enero o febrero ¿y qué hizo Rusia? mandó allí un operativo pero carajo de no sé cuántos miles de soldados y en ocho días acabaron con ese lío y volvió la normalidad al Kazajstán porque eso es un tema que sigue siendo sensible escúcheme mi amigo cuando se habla de imperios cuando se habla de de políticas de Estado cuando se habla de armamento las discusiones no son las de la buena fe y la nueva buena voluntad y bueno como nos hemos sido amigos siempre no ahí hay intereses y cuando se habla de cuestiones militares se habla de intereses ferozmente defendidos por los que se consideran agredidos o disminuidos en una relación que antes era armónica y que dejó de ser armónica si este la unión soviética perdón si Rusia perdió a todos esos aliados su responsabilidad tuvo en perder todos esos aliados que se le fueron para occidente pero no crea usted que a todos le conviene situarse del lado de occidente y del lado de Estados Unidos porque si no no se explican no se explica por qué no le es tan fácil entonces a Ucrania hacer parte usted sabe en qué se transforma Ucrania en el territorio de Soros en el territorio del hijo de Biden de las finanzas más corruptas del mundo del país de los laboratorios de ensayo de armas biológicas financiadas por el hijo de Biden el Hunter Biden que se ganaba 50 mil dólares mensuales en la en la empresa Burisma de explotación de gas este los capitales de Ucrania son todos mafiosos es una cosa impresionante mientras que la Unión Soviética los mafiosos fueron recortados en su poder omnímodo y pudieron pudieron digamos mantener a flote su fortuna sobre la base de limitarse digamos de limarse las uñas en Ucrania no hubo limadura de uña hubo digamos pero hambre masiva de toda clase de abusos de ese capital y montaron mafias mafias poderosas hay un mafioso que tenía todas las televisoras y entonces puso a Zelensky de candidato escuche lo que conocemos en nuestros países como poderes mafiosos del narcotráfico multiplíquelo por 100 ese es el poder de la mafia en Ucrania y la y la dependencia de Zelensky a todas estas Zelensky de donde viene viene de una presidencia complicada que viene de una insurrección montada en la plaza principal de Kiev en la llamada Euromaidan y que era el Euromaidan bueno una de esas rebeliones que financió Soros y la CIA con grandes y abundantes dólares para resistir el tiempo que fuera hasta que lograron un golpe de estado y desarticular la república ucraniana esto viene de lejos mi amigo esto no es de ahora no es